Hola profesor, buenas noches. En este caso voy a explicar lo que es el diagrama de PERT que nos va a permitir hacer la ruta o identificar la ruta crítica, así como la holgura dentro de las actividades de nuestro proyecto. Para eso hemos determinado alrededor de aproximadamente 30 actividades, ya que nuestra empresa se encarga de lo que es la construcción de galpones en lo que es el norte del país. Como ven, hemos detallado las actividades, así mismo también le hemos asignado un código para que nos pueda facilitar el tema del espacio al mencionar el tema de lo que es la ruta. Cabe recalcar que una vez que nosotros nos apoyamos con el diagrama de PERT para poder identificar todas las actividades que corresponden a nuestro proyecto de inicio a fin, hay que identificar qué actividades o ciertas actividades le preceden a otras. Como por ejemplo, tanto medición del terreno a construir y limpieza del terreno a construir inician desde cero, no hay ninguna que las precede. Sin embargo, si queremos iniciar la excavación manual para zapatas, que es identificado con el código C, no podemos iniciar esta actividad a menos que A y B, ambas, hayan culminado. Por eso es que es su precedente. Asimismo, si queremos hacer el relleno con material propio, previamente C debe haber culminado su proceso. O algo más llamativo, ¿no? El vaciado de concreto simple de los solados, así como la losa de piso, y el tema de las zapatas y la caseta de control. Ambas, o las cuatro en ese caso, dependen de que la actividad E haya culminado, y éstas inician al mismo tiempo. Sin embargo, el tiempo de duración que está catalogado en días es ligeramente variable, ¿no? Algunas son de dos, otras de cuatro. Esto obviamente lo vamos a ir determinando más adelante cuando hagamos la ruta gráficamente. Y bueno, y así sucesivamente con respecto al tema del acero, para empezar, el encofrado, que es más que nada ya con el concreto armado, con lo que es el acero, lo que son los encofrados, el tema más que nada de las columnas, el vaciado del silo y todo eso. Vamos a mostrarles, en este caso, la ruta. Aquí, bien. Entonces, hemos determinado para mayor facilidad por las letras. Dando inicio, la actividad A y B nos permiten determinar aquí, este de aquí es el tiempo de duración de las actividades. Ambas inician obviamente con tiempo cero, porque es la primera actividad. Y el máximo tiempo que se puede terminar es en un día. Posteriormente, iniciamos con la actividad C, ¿correcto? El cual, el... ¿Por qué colocamos aquí dos? Tenemos aquí dos, ve aquí uno. Entonces, para entender esta imagen, hay que entender que no podría colocar uno, porque para que se inicie, la actividad ya debe haber culminado. Y obviamente es un día. Sin embargo, la actividad B aún está en proceso, porque necesita de dos días. Por eso es que aquí se coloca dos. Es el mayor tiempo que demora de ambas. Luego, si ya sacaban dos días y C, me demoran a hacer otros dos días, es por eso que colocamos cuatro. Es la suma del tiempo. Y así, iremos avanzando de actividad en actividad. Para la actividad D, cuatro más dos, seis. En la actividad E. Y aquí es donde quería determinar qué es lo que estaba explicando. El fenómeno que sucede aquí después de la actividad es que iniciamos cuatro actividades simultáneamente. Todos, obviamente, al día ocho. Sin embargo, algunas duran dos y otras cuatro. Que nos da una totalidad de doce o diez días. Pero, obviamente, como sucedió aquí, la actividad IJ, que depende de que se culminen las cuatro, así como la actividad K, que depende de que se terminen las cuatro. Pero, aun cuando F, H y I terminen en el día diez, tienen que esperar a que G culmine para iniciar. Y por eso inician en doce. Posteriormente, continuaremos con las siguientes actividades en lo que respecta al proceso de los galpones. Siendo como el mismo fenómeno, ¿no? Actividad tras actividad, porque es un tema más ordenado. Y la división de los tiempos, para que finalmente podamos finalizar. Luego, seguimos la ruta ahora en lo que es el reversa, ¿no? Iremos restando los tiempos para poder determinar las rutas críticas, ¿no? Donde tanto la parte inferior, superior, izquierda, son similares. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos el cuadro de la holgura, vemos que estos son ceros. Los que salen cero es porque son las rutas críticas identificadas. En esta parte del proceso o de las actividades, se tiene que cumplir sí o sí. Si por alguna razón, en estas rutas críticas, ¿no? El tiempo es mayor. Obviamente, eso va a afectar a nuestro tiempo final, que es de 43 días del proyecto. Sin embargo, en nuestras holguras, que normalmente son de 1 o 2 para este proyecto, tenemos esa ligera facilidad. ¿Qué quiero decir? Vamos a la letra F. En F, tenemos una holgura de 2. ¿Qué quiere decir? Que si en caso hay un retraso y nos demoramos un día más o dos, eso nos va a afectar al trabajo final. Entonces, en resumen, el objetivo de poder identificar esto es poder determinar en qué actividades podemos, sí o sí, tenemos que cumplir los plazos respectivos y en cuáles podemos tener cierta flexibilidad. Para, obviamente, no vernos afectados o comprometidos con los compromisos que tenemos para con las empresas. En este caso, con el tema de los galpones, cumplir con las fechas indicadas. Gracias. Gracias.